Pongámenos serios, que ya llegó el invitado. ¿Lo conoces tú, Camila? Somos paisanos. Pues sí, pero sí lo conoces. O sea, sí has platicado con él. Sí, sí, ha dado una charla en el Lab del Festival de Cine Radical. Ah, ok, ok. Sí, porque digo, conocerlo, lo conoce todo el mundo, pero de que hayas platicado. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Camila, ¿no? Pues la que es la maestra de Bolivia, qué gusto. No, tú, Bruno. Sí, pues la invitamos una vez al podcast, nos cayó bien y dijimos, vamos a invitarla a ver si se anima a conducir y mírala. Mírala, mírala. Súper bien y también lo pienso como conjuro, que me acerque a Bolivia. Pues yo vivía entre el 96 y el 2000 allá. Y todo un viaje muy poderoso, pero bueno, es otro tema. Buenísimo. Pues mira, hemos estado de suerte, casi en todos los programas tenemos a todo el staff del podcast. Y bueno, no podía faltar Carlita. Carlita, ¿cómo andas? Sí, es loco, Chón, porque yo escucho el podcast, pero pues sí es sonoro, ¿no? O sea, justamente que estamos acostumbrados a las pantallitas. Y está chistoso entrar a la tripa porque pensé que lo hacían sonoro, ¿eh? Sí, sí, va sonoro. No, yo sé, me refiero, o sea, que era como una radio virtual, pero bueno, para nosotros es todavía tele, ¿no? Sí, pues, me puedo tomar mi cervecita y demás. Sí, sin bronca, digo, suerte todo tú. El maestro Bundt, ¿por qué es, este, es fresa, se aprieta? No, señor, tendría ahí sus... ¿Qué toman allá los montrioleños? ¿Chelas o qué? Sí. ¿No más? ¿No hay así como... ¿No hay como un licor local? No, hay, 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 hay whisky de maple. Ay, güey, eso debe estar bien raro. Es que es dulcísimo, entonces puedes poner en estado de... Rápidamente. Te ha de subir así en fríos. No se sienten, estás tomando algo dulcecito y entonces a los dos shots ya estás como moped. Sí, me imagino, güey. Y en Bolivia, ¿qué hay? ¿Es el pisco también? No, el zingani. ¿Cómo se llama? El zingani, sí, el zingani, pero yo no soy buena referencia porque casi no tomo. ¿Pero que es también como aguardiente? Sí, es parecido, pero también se toma harta cerveza. Ok. No, yo tampoco soy bebedor, pero pues estaría bueno un día probar el zingani. Y en la Narvarte, pues ahí te vive Carla y pues hay puro café, el Starbucks, ¿no, Carlita? Guácala. No, también está el cafecito ahí. O mezcal, pero del de los hipsters, ¿no? Seguro. El que está ya ahí dañando toda la chamba de los maestros muscaleros, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pues vamos a empezar. Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Carla González Camila Perales Antonio Bund Y Michael Ramos Araizaga Nada es original. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Nada es original. Yo nunca digo mi nombre. Yo soy Michael Ramos Araizaga y estoy aquí ahora súper de manteles largos, de plácemes, de fiesta porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar con él de una faceta pues iba a decir poco conocida, no menos conocida que su amplísima trayectoria como cineasta experimental. Pero antes de pasar a platicar con nuestro invitado quiero darle la bienvenida a mis pues a los compañeros de de este podcast maravilloso que sabemos que es su favorito Nada es original. El podcast más pirata de las redes y y pues desde La Paz, Bolivia nos acompaña Camila Perales talento fulgurante estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano. ¿Cómo estás Camila? Hola Micha ¿Todo bien? Aquí el clima está está extrañamente caluroso solamente puedo decir eso. Es el el resplandor de tu de tu estrella lo que calienta por allá y tomándose un café del Starbucks más cercano a su casa ahí en la Narvarte está también nuestra querida Carlita González Treviño Claro que no me estoy tomando un chocolate que me hice yo Ándale pero del Starbucks No, claro que no Pues ahí en tu colonia no creo que hay otros cafés más que el Starbucks pero bueno No, hay un montón Ay ya mi chapupabotano Está bueno, está bueno Bienvenida Carla Bienvenida Pues hola Hola a todos a todos Ay sí ¿Qué onda? Aquí listos para platicar con nuestro invitado y desde el Monterrey canadiense con no tanto frío ya viviendo en eterna solitud el maestro Bunt Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo la verdad estoy disfrutando de estos 15 grados bajo cero levecitos de esta noche Entonces Están leves Están leves ¿no? Para como acostumbran Están leves Usualmente ya en estas alturas ya son de menos 20 para abajo Entonces A ver qué pasa las próximas semanas Está bueno Está bueno Yo decía lo de la solitud no como presagio Antonio sino porque ahora ya estás en tu palacete montralense solito No porque te desee que estés en eterna solitud Luego te me vayas a deprimir No, sí así lo entendí Así lo entendí Ah, bueno, bueno Pues ya sin más preámbulo redoble de tambores y fanfares para recibir a nuestro querido Bruno Varela desde Oaxaca La Bella ¿Cómo estás Bruno? Un placer Buenas noches a todos a todos yo hablo hoy como puedo a todos y con X No, bueno un gusto para mí ser parte de mi segunda intervención en el podcast y soy un escucha así me parece muy interesante como el ejercicio de volverlo a encontrar ahora ya literalmente armado como una especie de revista y habitado por ustedes me da gusto y justamente platicar sobre asuntos sonoros siempre un placer pero encontrarnos de partida y el puente con Bolivia para mí en lo personal siempre es emocionante y bueno acá andamos con Buenísimo Sí Bruno pues desde ya hace un rato que estamos como este tratando también de abonar en el terreno de hecho el podcast se convirtió en una extensión del Festival de Cine Radical en algún momento para platicar precisamente conocerla que estuvo muy interesante conocer a jóvenes cineastas de por allá participantes en la pasada edición y pues aquí andamos también tratando de pues de conocer de platicar con gente y bueno pues sabemos que tú tienes una conexión especial con Bolivia y pues qué bueno que ande Camila por acá para que también se devuelva preguntándote preguntándote todo y bien decías tenemos ahora un capítulo especial en donde no vamos a hablar de tu parte experimental que sí de alguna manera tiene que ver con tu última pieza el prototipo que hasta donde alcanzo a percibir digo fue la rotunda ganadora de la edición pasada fue la película que más visionados tuvo así una cosa de verdad monstruosa nunca me hubiera esperado este tanta o sea que descubrir que tanta gente la vio ver el festival o sea su juicio pero además que tu película sí arrasó con todas entonces estamos vamos a compartirles una serie de experimentos musicales que se llaman así el prototipo que Bruno pues me compartió hace un rato y ahora con este pretexto vamos a hablar de esta parte pues yo diría un poco menos conocida que es tu faceta de músico Bruno ¿cómo ves? no pues me das aquí para hablar de muchas cosas y porque siempre he agradecido por los foros por los espacios por los escuchas ya aquí todos más o menos los conocemos y el tipo de trabajo que hacemos si requiere complicidad y requiere verse digamos aún si se apuesta por ciertos territorios que tampoco son los del margen que podríamos decir laterales y que se están investigando desde otros lugares si están hechos para establecer formas de comunidad en su forma de hacerse y como la información se circula y se vuelven posibles y también como públicos yo soy público y al mismo tiempo hago cosas no sé se requieren estos pequeños microclimas justo se acaba de publicar un no ya no quiero abrir pero ayer o antier un éxito muy interesante sobre todos estos curadores que corren de Rotterdam que tampoco tengo yo ningún afecto por esos festivales que los el año pasado los echaron y recontrataron a los curadores en un espacio ahí como de offshore y con formas provisionales de 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 sueldos muy castigados y entre otras cosas decían que bueno los festivales a lo mejor ya son espacios que han dejado de operar pero justo en los territorios de lo experimental donde no tenemos otras salidas donde no estamos jugando frente al digamos a los grandes consorcios tampoco lo queremos hacer los los nichos que construimos las madrigueras que construimos y es colectivo hacen posible también que hagamos este trabajo para mí es súper interesante eso que me cuentas y nada más para cerrar con cerrar abrir porque el prototipo se sigue moviendo quizás hasta el cambio y la fecha y la vuelva a 223 con pequeños ajustes ajustes es una de esas películas que acabaron entre tiempos y creo que por ejemplo tendrá muy poco muy poca circulación en el mundo de los festivales tradicionales y un poco también leyendo lo que hicieron ustedes con el cinema y otras formas mucho más como doméstica estoy quizás en este momento más interesado en línea en ciertos espacios abierta y cerrada cambiando ahí como de juegos y esto que un poco jugaron de ir a los cineclubs si se puede ir físicamente es decir yo increíble y si no que la película se mueva que es muy fácil y más bien aprovechar esos circuitos y pues reiterar ese ejercicio esos dos ejercicios que son interesantes son muy diferentes el de verla en tu compu y establecer ahí un diálogo el que sea y el de ritualizarlo de otra manera y en una sala entonces bueno lo que quiero decir es la película se sigue moviendo es una cosa extraña que quedó como a mí me parece muy interesante pero no ha tenido así como tuvo este como bonito en el cinema por ejemplo en otros foros siento que está como en espera de que suceda o lo que sucederá es más bien este de venir en un disco en pequeñas proyecciones me gustaría pensar en un fanzine un poco todo eso ha sido el prototipo y bueno pues ha tenido muy pocas salidas esa proyección que tuvo esa salida en el cinema virtual y después literalmente una proyección presencial una única vez en Cámara Lúcia que son un festival también hermano en Cuenca chiquitito ¿no? chiquitito y inmenso a la vez como todo lo que intentamos hacer quiero decir había un público de amigos y cómplices por un lado y se presentó en El Radical en Bolivia que es un poco en esta misma dimensión ahí me tendría que platicar en la sala pero supongo que es en estos mismos espacios que estamos construyendo y una vez en Oaxaca en una pequeña salitititita que se llama Salaelia que es un espacio ahora muy interesante como de cine club chiquito ¿no? que es un poco literalmente le doy las butacas del célebre histórico cine club el Pochot chiquitito caben 50 personas entonces realmente la película no se ha visto eso es interesante porque es una cosa que ha hecho cierto ruido y al mismo tiempo sigue guardada en fin el laboratorio ha sido interesante como investigación como pregunta también de cómo se puede mover y entre otras digamos posibilidades surgió literalmente un disco físico digo se los podría enseñar pero se imprimió hizo un pequeño tiraje de 100 disquitos del prototipo de los cuales me quedan 5 en físico ¿no? con una idea ingenua un poco observando por ejemplo procesos que veo Bunt los tiene muy claros en Canadá ¿no? pero muy anglo ¿no? por ejemplo ahora que está el festival de Media City justamente Canadá gringo abierto con esta mirada indígena ¿no? lo cierran hoy ahí Camila debería tener su beca Cousins ya estoy abriendo otros vectores ves que todos los que trabajan en el norte además de presentar sus películas abajo tienen una redirección en línea que te lleva a su mercancía ¿no? y venden un montón de madres incluido así como suenan los soundtracks en vinil de sus películas y fotos impresas y un conjunto que nuestros universos son completamente irreales yo generé este disco con la idea de que podía cuando proyectara la película imaginariamente venderlo directamente frente al público que muchas veces pregunta sobre la música y generar como mis pequeños viáticos la realidad es que terminó siendo regalado así de mano en mano todos los me quedan cinco los noventa y cinco todos fueron circulados en manos de gente que presentó curiosidad y quizá ese es su destino pero bueno la idea del disco me sigue gustando muchísimo o sea la idea como de generar un objeto sonoro que se desprende de la película que es de lo que vamos a platicar y quizá ya eché mucho chorro más bien los escucho pero pero bueno sí agradecí mucho el año pasado que confiaras en la película y yo esperaría que le sucedan ciertas pequeñas cositas de esas alturas lo que imagino son foros públicos secos ya ni siquiera hay como grandes imaginarios ni de legitimación ni de viaje pero sí sí espero que que tenga este año su como un poco propongo con la película su propia vitalidad su propia digamos relación con el mundo su sus decisiones y que se vea gracias escucho más bien por por lo pronto antes de no sé si alguno de mis colegas tiene algo que decir por lo pronto te diré que en la gira ultracinema van a pasar cosas interesantes lo vamos a incluir ahí el prototipo y la moveremos por todos lados y pues sí ahí habrá habrá oportunidad no sé cómo ven chicos antes qué les pasa si antes de o no sé Camila tú si tenés querías preguntarle algo pero si no vamos a escuchar el primer track de el soundtrack de el prototipo que se llama justamente así el prototipo y eso nos va a dar pie para seguir charlando ¿vale? entonces vamos a escuchar el primer track del prototipo y regresamos el primer track del prototipo Gracias por ver el video. 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 Y muy bien, esto fue el primer track de lo que estábamos hablando, la banda sonora de la película de Bruno, el prototipo que por supuesto interpreta el propio Bruno. Y nos gustaría que nos platicaras antes de, perdón, antes de darle la palabra a mis compañeros. Sabemos que sueles participar con la Cinema Domingo Orquestra, y en este caso, bueno, pues platícate un poquito, ¿quiénes son los músicos? Tú lo hiciste de hombre orquesta, ¿cómo está conformada esta banda? Esta banda sonora, por supuesto. Justo, de ambas, ¿no? De contexto, bueno, yo toco el bajo desde mis 17 años, o intento acercarme al bajo con una misma premisa, como dice, con el cine, que es muy amateur, muy directa, no fui a una escuela, pero he tenido distintos maestros y distintos momentos de aprendizaje. Con el instrumento, ¿no? Como un instrumentista, el bajo además es un instrumento que requiere de nuevo como socializarse, ¿no? Funciones específicas, ¿no? En la base rítmica. Y además es el instrumento con el que yo tengo, insisto, como un diálogo personal. Entonces, bueno, me ha tocado ahí colaborar con mucha gente, incluido algunos músicos bolivianos durante mi estancia allá. Y a partir del 2000, que ya son 22 años, en Oaxaca, llega a vivir un músico que para mí era inalcanzable, músico fundador de Tuxidomun, que es un... Fue, porque, digamos, ya murió uno de los miembros y no se van a volver a presentar. Digamos, se termina su periodo como proyecto. Tuxidomun, de San Francisco, digamos, contemporáneos de los residents de Snake Finder, de un momento ahí radical de investigación. En los 70s, ¿no? Musical, Zappa, ¿no? Y Captain Biffa. Un montón de música que llega a mí en mi adolescencia como, uy, increíble, inalcanzable. Después Tuxidomun se vende aquí en el chopo, en cassettes, ¿no? Como objetos así totalmente de culto. Viene a México en los 90s, un poco, Steve, ¿no? Invitado por la efervescencia y el zapatismo, se presenta en la sala mesa. Y a partir de ahí empieza como a gravitar su interés en México y termina en Oaxaca en el 2000. Inmediatamente yo me acerco como, literalmente como un fan de su historia, ¿no? Y tengo un par de discos en vinil. Y él está proyectando en su jardín en 16 milímetros con un proyector que él tiene, una colección de películas con las que había estado trabajando y tocando en vivo de forma muy improvisada. Y de ahí se empieza como a establecer un pequeño laboratorio, medio fiesta, la gente llega a cocinar, llega con unas cervecitas. Ese es el Cinema Domingo Orquesta y es el domingo, ¿no? Por eso es que sucede así, como una especie de comida colectiva. Y, en fin, eso pues camina, madura. Desarrollamos después una especie de estructura musical. Steven termina viviendo en Oaxaca y el Cinema Domingo termina musicalizando después proyectos más complejos, invitados por algunas fundaciones, etcétera, ¿no? Con, digamos, soundtracks. Yo, en paralelo, tengo todo este otro proceso de investigación con mis películas. Sí, soy muy cuidadoso. Siempre hago el sonido de mis películas, que a veces tiene elementos musicales. Otros momentos más de investigación sonora, con mis grabadorcitas, mis dispositivos. Tenía como, cuidado, es difícil trabajar con los músicos para cosas así, con sus egos y los, justo, temas de cómo se presentan los créditos con músicos de este tipo, ¿no? Entonces, y sus cobros, y eso es también un gremio muy, muy marginado. Y esto, yo no me puedo medio asumir. Se paga poquito, se trabaja muchísimo, se asume que tú tienes que tener tu equipo listo. Entonces, que trabajas por gusto, ¿no? Entonces, yo siempre fui cuidadoso como de mantener dos tracks, el Cinema Domingo, mis proyectos. Y a veces coincidíamos con Steven, con mi grabadorcita, en ciertas cosas que yo le pedía de ir a tocar a su casa. O pequeñas improvisaciones, ¿no? Pero, digamos, montar un grupo con un estudio, todo eso humanamente requiere, no es que sea caro, otro tipo ahí de estructura ejecutiva, con la que no había jugado. Y bueno, para el cuento breve, por primera vez con el prototipo, decidí hacer una pequeña inversión, con un pequeño fondo que también tuve posibilidad de jugar en los últimos años. Y entonces me permitió cambiar el juego, ¿no? Pienso en una referencia que, por ejemplo, para mí fue muy interesante, Pasolini con sus solesteadas, con solesteadas africana en particular. Hay un momento así que yo, de chavo así, me vuela durísimo, ¿no? Que se está tocando Gato Barbieri. La música que acompaña esa película, que es una película experimental, un ensayo, una película de viaje. Está musicalizada en vivo. O sea, si tú ves en el estudio, las propias tomas que después se incorporan a la película de Gato Barbieri con sus músicos improvisando, con fragmentos donde se ven las imágenes que Pasolini les proyecta para que puedan ellos hacer la música, ¿no? Estamos hablando de un experimento de los setentas, ¿no? Pero para mí es una referencia interesantísima de esas interlocuciones y posibilidades de improvisar que no pretendo tampoco... Yo no soy Pasolini, pues, para poner una idea. O sea, no estoy jugando a eso, ¿no? Pero que siempre me pareció una forma muy coqueta de poner en diálogo esos procesos musicales y sonorositos. Me permití, ya con el prototipo no existía, ya tenía filmado el gritar, porque mucho es fílmico y, de hecho, medio montados algunos momentos y una idea, ¿no? Medio, digamos, no es argumental, pero una especie como de impulso narrativo que acompaña a la película y cositas así sueltas. Entonces, les presenté eso y ciertas ideas que yo tenía ya estructuradas con el bajo y con los instrumentos que yo más o menos puedo proponer y rentamos dos días de estudio. O sea, eso ya fue un laboratorio que para mí resultó increíble con su ingeniero. Y entonces, pues, a partir de estos procesos de grabados por pistas o de momentos donde grabamos juntos, ¿no? Hay, no sé, muchas cosas que pasan ahí de exploración con instrumentos chiquitos, juguetes. Hay un marimbol, unos tambores japoneses. En fin, muchas sonoridades hay que el estudio permitió jugar. Y luego yo pude pagar, no sé, dos o tres, porque todo eso cuesta, ¿no? O sea, ya que entras en el taxímetro, aunque sea un estudio chiquito aquí en Oaxaca empieza como a costar. Y fue mi... Quise mezclar la película ahí, ya no me alcanzó mi último fondo. O sea, pasar por ese mismo proceso de masterización. Pero bueno, la música sí. De hecho, se terminó en 2021, antes de que la película estuviera montada incluso, con esta misma... Insisto, ahí, pues, llevaba yo ahí imágenes medio montadas, ponía un loop, lo veían. Yo ya llegaba con las pequeñas propuestas y encontré un taxímetro, ¿no? Que ese es el otro reto, ¿no? Y yo me hice después cargo de... Con un ingeniero junto a mí. De la mezcla, que eso también me pareció alucinante, ¿no? Porque pasa un poco lo mismo que pasa con una película. O sea, los músicos hacen muchas cosas, hacen una o dos tomas o tres tomas, ¿no? Y después, no sé, las herramientas alucinantes hoy te pueden permitir hacer una sola frase orgánica, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya emprendí ese otro momento y de acompañar con algunas pequeñas texturas, ya que está como la pieza hecha. Yo te toqué algunos teclados y... Digo, me encantó. De hecho, en este momento no tengo un peso, pero me encantaría pensar en repetir el mismo experimento de un disco más sofisticado. Y de hecho, el prototipo, como no es una pieza musical, grabamos nueve tracks, pero en la película hay tres, cuatro. Después los otros los fui como diseminando en otros procesos. Pero la película dura una hora, ¿no? Y hay muchos momentos intermedios que no son musicales, que son los que yo construyo con mis propias estrategias de grabadorcita Zoom. Y después yo lo mezco. Que quería... Digo, ya estoy contando un proyecto que no tiene en este momento forma, pero me encantaría como hacer un prototipo ya con la película terminada, que recupere todos esos nueve tracks. Y quizá hay otros nueve tracksitos más como paisajes sonoros y musicales que también son parte de la película y pueden ser como un lado B. Y ya podría... Porque como aquí no tenía ni un diseño, ¿no? O sea, estaba jugando toda... Como la película no existía, ahora ya hay un cartel, ya hay una serie de cositas. Entonces, es como de esa película... Porque yo decía aquí el prototipo de música para una película inexistente, porque literalmente en este momento no existía, o generar otros cien disquitos, pero ya no sé si es en disquito. Pero si tuviera dinero, si pensara como... Como estos colegas que están, por ejemplo, en Media City, pues, no sé, inviertes en cien viniles, ¿no? Y le sacas una ganita del merchandise. Pero eso no es posible acá. Entonces, más bien, me interesa pensarlo como un espacio descargable, buscar como una manera de generar un QR que permita descargar el disco. Pero pues estamos en esa investigación y me quedé con otra ideita que ya tiene también un costo, ¿no? Chiquitos, y que es el de generar un pequeño fanzine, no un librito, ¿no? Como un documento... Digamos, hay mucho material de la propia película que no se usó, ¿no? Y se hizo todo un trabajo después de escaneo de las cajitas y de los manuales de las cámaras que usé, en fin, de... No sé, se generó mucho material gráfico que no existe en la película, ¿no? Y que me interesa presentar del tanque, lomo, etcétera, ¿no? No sé, un manualito soviético. Que siempre pensé que podía ser parte después como de un... Aunque fuera de un PDF, ¿no? Pero, bueno, estoy como en esas búsquedas también para concluir y un poco contestar, ¿no? Contesté, es como... Si la película se puede ir a otro sitio, ¿no? Además de ser este objeto que se ve en una pantalla, puede, insisto, ser medio leído o escuchado. Y, bueno, disfruté muchísimo el ejercicio. Me encantaría poderlo repetir. Sí, fue un laboratorio y mucho aprendizaje. Sí, de verdad que es una pena que vivamos en tanta precariedad porque, pues, con todo esto que comentas, por supuesto, es un proyecto holístico, diría yo, completo con todos los materiales. Sería todo un hit. Digo, lo mal es que para producirlo es complicado. Y, bueno, luego para venderlo, ¿no? Digo, aquí hemos traído cosas interesantísimas. La revista que hacía de fan footage que terminamos de dejar de traerla porque sí les dolía el codo a los compas. Los fanzines que hacía, no sé si lo sigue haciendo, Jan Jax, este compa ecuatoriano que ahora no sé en qué parte del mundo ande. Estaban increíbles también. Ellos impresos, literalmente, hechos casi a mano, pero, pues, no tuvieron un éxito acá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre son complejas. Pero, bueno, chicos, ¿cómo ven el prototipo? Justo cuando yo estaba viendo la peli, pues, me fijé mucho en la música, ¿no? Y me gustó bastante la música. Y pensaba, ¿no? O sea, que las imágenes, pues, sí, como que pensaba, pudiera ser que estas imágenes se veían muy chidas impresas, ¿no? O sea, así como que me imaginaba como también otra forma de verlas, pero con respecto a la música, pues, sí, de repente dije, pues, la música está bastante chida. Este, y ahorita que están diciendo esto de cómo, pues, cómo, además de hacer un disco como en esta onda del CD y todo este rollo, que, pues, es un gasto bien fuerte y demás, y pues, esto, ¿no? De que se termina regalando el disco, etcétera. Hay una forma, están los discos germinables, que es una tarjetita en donde viene un código QR y, o sea, tú puedes vender el disco muy barato, pero además, este, o sea, por lo menos estás vendiendo algo y después de bajar tu música, plantas esa tarjetita y ya nace una plantita, ¿no? Están súper chidos, entonces. Órale, está chido eso, ¿dónde, dónde venden esas cosas? Ah, lo que pasa es que, este, mi pareja, con su banda sacaron unos discos germinables, entonces, pues, ahí sería más bien preguntarles cómo fue ese conecte, ¿no? Para, con quién. Es que, eso está, ¿cómo no nos habías platicado antes, Carla? Porque eso está para ultracinema, ¿no? O sea, compras una película, tienes el link de descarga y luego, o sea, qué mejor que reciclar la tarjetita, si estamos hablando de cine reciclado, luego nos cuentas bien, investiga el chisme. Sí, sí. Pero yo ahí voy con, y ahorita has vuelto rápidamente la palabra, pero justo ultracinema ha sido para mí una referencia y lo hemos platicado en nuestras conversaciones de teléfono que tenemos varias al año, porque es un espacio en disputa, tampoco nos queremos volver emprendedores, o sea, no sé, la chamba no es hacernos muchos pins y salir a venderlos, hacernos mochilos. Digo, todo eso a mí se me ocurre y se me sigue ocurriendo, ¿no? Y tengo mis pictogramas impresos y voy como sorteando. Al final, casi siempre termino por regalarles un poco la, no solo porque la gente no se interesa, es que nadie va a pagarte 200 pesos mexicanos, ¿no? O sea, el decir 10 dólares para ponerlo también en el contexto boliviano por un librito, aunque sea muy bello, tiene 10 páginas, ¿no? O sea, es cuando, no sé, quizá con eso está resuelta tu comida corrida completa del día, ¿no? Entonces, y estamos todo el tiempo en esos umbrales. Entonces, está interesante esto que se comenta, pero yo sí creo que hay que aprender y ahora justo que Boone está en el norte, ¿no? Que esa es quizá una de las labores de los festivales del presente, yo estoy abriendo otros temas, y es podernos acercar a esos entornos donde pagar 10 dólares no es un problema, es lo que te cuesta una cerveza. Y, y entonces, que es donde se puede, por eso, me insisto, hoy cierra la página de esa de Media City, ¿no? Del Thousand Sons, se llama, revisen, ¿no? Excepto los latinoamericanos que es Ingrávidos y Larry, todos los demás venden merch, al final, o sea, es parte ya, de un, y son fotitos, estilos de las pelis, botonería, música descargable, o música en un vinil, que ese es el otro tema, esas cosas muy objetuales, con las que yo tengo esa duda, porque a mí sí me interesa generar objetos, pero no me quiero convertir en un mercader, y lo cual implica que requerimos ciertos intermediarios, ¿no? Que nos acerquen a sitios donde sí hay posibilidades de que se invierta, no sé, lo comento porque con Ultracinema como complicías, yo he visto unas bellísimas mesas de objetos con pins, con cuadernitos, yo todavía tengo ese cuadernito del Super 8, hay toda esa serie de cuadernitos con estilos de películas, no sé, que además hacías uno o dos, o sea, casi que todos son prototipos, y después termines regalándolos, ¿no? Entonces, está interesante. Se paró. Dime, dime. No, con eso cierro, pero estamos en ese dilema, y creo que todos coincidimos, y esa idea está increíble, ahí deberíamos también ser solidarios, ¿no? Como podemos en ciertos, porque el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Sin volvernos como eso, mercachifles de objetitos, ¿no? Al mismo tiempo, yo, bueno, me quedé ahora sin lana, pero estaba tentado a sacar esos 10 mochilitas de manta que tengo aquí en Oaxaca con serigrafía, y ese era el último paso, ¿no? Del prototipo, con el disquito, con el librito, y que pudieras vender como el kit completo, pero bueno, hasta ahí llegamos en este momento, pero sí, esas ideas, por un lado, conceptuales, ¿no? De la película que se expande todos los objetos, por otro lado, mercantiles, que nos permiten imaginar que tampoco sucedió, que en un circuito donde te estás moviendo con tu película y vas a Nayarit y vas a Tijuana y vas, en fin, a Puebla y vendes unas cuantas de estas cositas, tú vas ahí como sorteando un poco como también tus viáticos, ¿no? Pero bueno, escucho, perdón. No, sí, sí, te iba a decir que bueno, justo un poco se paró ese plan. Perdón, Camila, perdón. Síguele, síguele, no, ya aquí de metiste, hable demasiado, te queremos escuchar. Bueno, que da para pensar bastante, ¿no? Para darle hartas vueltas, porque por ejemplo, Paypal aquí en Bolivia no funciona, solo funciona para pagar, no para recibir dinero. pero alguna vez he logrado una proyección, digamos, en Estados Unidos y no me han podido pagar aunque querían porque básicamente se lo iba a quedar todo, bueno, una buena parte Western Union y creo que eso es algo para pensar también en, para las personas que estamos creando, ¿no? Desde Latinoamérica que hay a veces esas restricciones y el internet a veces no, no funciona del todo, ¿no? Y creo que es un poco frustrante eso, pero no sé, habrá que pensar, ¿no? En maneras, aunque me gusta bastante cómo en línea las cosas pueden circular de otra forma también. Ah, yo tomo ahí, digo, porque estamos abriendo el vector, yo justamente entre otros asuntos con mi sede, yo vivo en Oaxaca, ¿no? Y también como que sería, sería muy cercano a Bolivia, pensar en la perspectiva mexicana, porque hay muchos méxicos, ¿no? Entonces todavía mucha gente me tomó los CDs por buenos, ¿no? Incluso quien intentó pagar y tiene en su casa un equipo de sede en su coche, pero hay lugares donde la gente ya no lo tiene, ¿sabes? Porque ese salto se volvió también muy, muy escandaloso, ¿sabes? Que me parece importante incluirlo en la agenda. Entonces quizás sí tener todavía un CD o un DVD, yo todavía tengo un DVD en la sala de mi casa, así lo de las películas. Cuando vienen los amigos de mi hija, que tiene 11 años, va a cumplir 12 años, y entran, Micha conoce esta casa, pero se ha ido exacerbando, no hay teles por todos lados, objetos y proyectores viejos, una batería. Tienes como que ir ahí sin pisar, ¿no? Cosas que están en el suelo y luego para prender la tele es una tele quizás de mediados de los noventas que prende y tienes que ponerle la línea con cables. Quedan completamente descoyuntados, Y todavía aquí hay un proveedor muy cercano a mi casa donde yo voy y compro DVDs, ¿no? Quiere decir, hay un mercado, pero en la Ciudad de México lo veo cada vez menos, y en otros entornos lo veo cada vez menos. Entonces, no sé, es interesante en esos espacios de convergencia y al mismo tiempo de obsolescencia, ¿no? Y sí, lo que acabas de decir me parece interesante, yo tengo esta relación con Bolivia histórica más anterior al PayPal, pero en este momento con Ecuador y les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y porque en México sí estamos muy digitalmente financiarizados, ¿no? Con nuestra vecindad, con Estados Unidos, ¿no? Pues esas cosas están bastante resueltas, envíos de Estados Unidos a México, ¿no? Baratos, etcétera, pero cuando los pones en diálogo con Sudamérica son complejísimos con unas aduanas siniestras, ¿no? Y con unos sistemas de cobro. Pero bueno, ahí vamos abriendo muchos vectores, porque creo que todo eso habría que socializarlos, es parte como de las agendas de sobrevivencia y estamos amarrados un poco por lo mismo, pero tenemos estas diferencias, también particulares, regionales. Gracias. Habría que tomar nota, Maestro Bund, para nuestro próximo encuentro de colegas de festivales latinoamericanos para hablar de esos temas. Vamos a escuchar el track número dos, Bordos, Bordos, del disco El Prototipo de Bruno Varela. 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 Gracias por ver el video 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 que están ahí tocando, hay músicos de altísimo nivel, entonces Steven, quien ya lo presenté previamente y está Facundo Vargas, que es un trombonista mije en Oaxaca se hablan 16 lenguas la cultura mije es una de las más musicales en el estado de donde vienen instrumentistas de altísimo nivel las bandas representan ahí todo un tema de identidad muy sofisticado en particular con las bandas de aliento hay toda una tradición y Facundo es un músico de Tlau y Taltetec Mijes tocando el trombón, que por ahí se mueve entre la improvisación libre y la música regional Ángel García, que es primer violín de la Sinfónica de Oaxaca es decir, un músico de escuelísima y que además se mueve en los umbrales del rock y otras investigaciones y Julio García, que es un guitarrista, músico de cuerdas, compositor también con una trayectoria inmensa que ha sido parte como de un montón de pasatono, por ejemplo grupos oaxaqueños de música tradicional, contemporánea importante entonces todos esos músicos fueron invitados pagados y jugaron con sus talentos y nada más quería decir el disco para cerrar no lo quemamos yo invertí en un dinerito porque me decían que los coleccionistas les interesa no un quemado sino como se hace industrialmente no recuerdo que es un replicado me parece que se llama que queda una impresión no es como el quemado del doméstico costaba un poquito más de inel en la apuesta de ciertos pepenadores de objetos que les puede interesar cerrado eso nada más porque no lo contesté y si este post queda ahí volando y los músicos me oyen y no los mencioné voy a perder la cabeza y yendo específicamente a la a la pregunta que nos haces entonces yo tengo problemas y al mismo tiempo soy supongo como hemos estado aquí de los de los incitadores ni siquiera es pelear no es presentar bueno si hay esa producción que se hace que se reconoce en espacios como FICUNAM el año pasado que de pronto adquiere mayor visibilidad y se mueven en entornos internacionales y tenemos un instituto de del cine y del audiovisual no es una etiqueta que se usa aquí pero del cine mexicano que pudiera haber una una ventanilla donde se soliciten apoyos si se podía ofrecer un dinero para hacer una carpeta de investigación y nosotros trabajamos con muy poquito en relación con ese otro cine industrial parece legítimo lo que creo es que el monstruo burocrático no depende de voluntades humanas y a pesar si hubo este diálogo yo participé en algunos momentos después hay muchos otros agentes ahí con cuidado y muchas horas de plática este monstruo de estado y de control y de formas fiscales y de operación histórica y después de concepción de lo que es una película de cómo se produce por ejemplo esta obsesión por la producción que es propia del capital si tú no vas a emprender un proyecto de producción de rodaje no tienes cómo jugar si tú te encontraste unos VHS en la calle y lo que tú quieres es empezar a trabajar con ese material no hay manera para qué quieres el dinero la única forma en la que el cine puede entender que se gasta el dinero es produciendo y produciendo es como se produce en la industria es decir con días de rodaje puntualmente planificados con flujos de capital que van claramente organizados en esos cronogramas y bueno nosotros yo por ejemplo lo intento bueno tengo un problema fiscal que no me va a permitir hacerlo este año lo intentaría y yo insistí mucho en que lo intentemos ir a mi segunda idea porque creo que sería importante que colectivamente haya llegue un núcleo que pueda presentarse como experimental a lo mejor estoy equivocado para defenderlo en el futuro porque tenemos antecedentes por ejemplo los del FONCA en FONCA jóvenes creadores yo fui jurado en algunos años es una categoría peleada en los noventas por gente como Jimena como Antonio Arango como etcétera hombres que aquí más o menos todos han pasado por este espacio y ocupaba esa función y después tenían una categoría de guión uno se asumía que con el dinero que traba jóvenes creadores no podía hacer una película después en el sistema nacional de creadores había que traba un poquito más de dinero había una categoría de cine y de guión y en algún momento alguna de video y da poquito los propios cineastas que son mucho los cineastas digamos de escuela y de carpeta y de estructura que son muy buenos en esa agenda y de presentar pequeños reels y de presentar equipos armados se comieron por completo por ejemplo en sistemas nacionales de creadores y en jóvenes creadores esa agenda audiovisual y al final eran los cineastas peleando como video porque ahora todo es video y entonces bueno me inquietaría que se abra una categoría como esta que se llama experimental y lo que termina es abriendo una ventanilla para que los cineastas que hacen un cine tradicional con un pequeño twist onírico con un pequeño twist abstracto o lo que sea que van a trabajar con 16 o super 8 o video puedan justificarlo como experimental y si me quedó claro para mí el enorme handicap insisto tengo 33 años de chamba y he hecho muchos proyectos cuando me enfrenté a esos flujos financieros y esas hojas de cálculo tú me decías si se puede claro que se puede pero es como tasar el trabajo por eso eso me parece interesante yo como se hizo el prototipo para regresar ese ejemplo yo vivo aquí en la frontera con el mundo rural en Oaxaca que es un privilegio entonces mucho de lo que se filma es aquí en mi entorno a veces me subo al coche y voy un poco más lejos a veces voy literalmente caminando entonces voy con una bobina de tres minutos y pues le regalo tres o me regalo tres horas de caminar de hacer la investigación de ir a tal lugar donde se cae un burrito y regresar eso como lo tasas en términos de una jornada de ocho horas donde es un director de fotografía un sonidista etcétera bueno me enfrenté con todo esto pero aún así creo que es importante el logro creo que sería importante que lo ganaran algunos de los colegas pues que son parte de esta forma de hacer sería buenísimo y que se mantenga vivo como un laboratorio vamos a ver qué pasa en el futuro pero a mí me daría miedo que no seamos digo de partida nos enfrentamos a eso en el chatcito ahí de los mutantes todos estamos en zonas rojas fiscales y es también sintomático de otras variables también financieras todos nos comemos nuestros IVAs para pagar la renta pero bueno más bien dejo al maestro Bun platicar sí todos estamos en la precaria pero bueno maestro Bun yo me uno al temor de Bruno porque la verdad es que yo nunca he tenido relación muy estrecha con las instituciones tomando en cuenta que fui 12 años en mi escuela católica pues menos me van a gustar las instituciones entonces me aterra y yo creo que sí yo 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 también comparto esa insisto ese temor porque en una de esas pues a lo mejor vemos arraigadas ganando ese apoyo ¿no? y pues sí sería como 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 pues no sé si un salto para atrás o un retroceso la verdad es que yo no aspiro digamos a esos recursos en algún momento pero bueno uno nunca sabe pero sí yo siento que 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 sí es como como ahí de delicado hablar acerca de ello y tener algo que tener como estos lineamientos que están más concentrados en la cuestión como dice Bruno del capital y no realmente como de las dinámicas de producción experimentales que son completamente distintas y ni siquiera a veces son 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 una producción como como en sí a lo mejor como dice Bruno caminas tres horas y no encuentras nada ¿no? te tienes que regresar y o son otras tres horas de regreso y a lo mejor no encontraste lo que estabas buscando no tuviste como esta afirmación algo interesante no se encontró no sé es como es un tema bastante álgido y sí la verdad es que no sé qué vaya a pasar en ese sentido sí caray pero bueno pues sí como dice Bruno es este corremos ese riesgo ¿no? pero ojalá que tomen una decisión sabia el riesgo de que alguien ya con todo el colmillo largo y retorcido diga le voy a poner aquí como que los personajes se van a encontrar en ambientes oníricos o psicodélicos y eso ya le va ya le va a dar como el toque experimental o lo voy a filmar en 16 y la voy a revelar a mano pero bueno que decidan sabiamente los a quién escogen como jurado y los jurados también tengan ese criterio como para decir ah no este nos quiere ver la cara y está queriendo hacer una película de ficción solo que filmada en 16 ¿no? pero bueno pues sí todo esto viene a colación por la cuestión de esto de que sí es la creación experimental se hace desafortunadamente como si hay gente que trabaja de tiempo completo como cineasta tradicional y tienen sus productoras se hacen chambas aquí chambas allá y les caen las películas de este lado del charco pues no no hay eso más bien lo hacemos en nuestros tiempos libres con nuestros ahorros con los ahorros de la abuela como bien dice Bruno Bruno es otro campeón tuvimos aquí a Claudia Cárdenas del dúo Strangleskov y Bruno digamos es nuestro campeón de este lado en hacer películas con lo que tiene con lo que le cae a mano ¿no? entonces porque acá pues tenemos esa libertad el cine experimental tiene esa libertad de hacer películas con lo que te venga en gana con una sola imagen que esa es otra cosa que no terminan de entender ¿no? como esto que hablabas de la producción no se termina no se termina de entender que el cine experimental puedes hacerlo una sola imagen digo Ken Jacobs hizo Tom Tom de Piper Sun una película de dos horas con un cortometraje silente que dura tres minutos o no sé dura bien poquito y él se aventó una película de dos horas entonces y aparte ¿no? o sea puedes hacer o sea no 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 hay una esto que decías ¿no? que a mí yo sí le preguntaba a Esme pues la reapropiación está completamente fuera ¿no? la reapropiación pura y dura no no sí podemos irle oye Ezequiel mochate con cachos de tu archivo y danos chance de usarlo ¿no? el propio Ultracinema tiene materiales de cine casero que esperamos poder poner accesibles algún día pero eso de sí literalmente bajarnos cosas de YouTube y ser este violentar al sistema ¿no? para utilizar estas herramientas y decir y decir lo que nos nos sale del alma pues no no se puede por este lado pero bueno hay que jugar jugar con con sus reglas y y y esperemos que mucha gente aplique que mucha gente mande su película pase lo que pase para que pues la puerta se mantenga se mantenga abierta y en lo que cierran o no la puerta más bien aunque se queda o no abierta esta puerta maravillosa vamos a escuchar el track número 4 100 pies de el prototipo de Bruno Varela 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 y bueno esto fue el cien pies de el soundtrack de el prototipo que estamos hablando aquí con su creador Bruno Varela en esta faceta de músico que hemos bueno ya ahora sí que la madeja dio para muchos hilos y la verdad es que el programa se podría alargar semanas porque además Bruno tiene un montón de anécdotas un montón de cosas que contamos y temas álgidos y temas álgidos y no pero bueno nos me encantaría pues que nos compartieras Bruno un poco más de de qué viene para ti en este futuro digamos ya fuiste el que nos contabas nos adelantabas tienes ahí otro otro proyecto pero bueno tuviste la 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 otra otra beca famosa la del sistema nacional de creadores que bueno obviamente no se la dan a cualquiera y y bueno pues cuéntanos qué viene para ti bueno es curioso porque nos tocó llegar a la beca muy bueno en el mejor momento porque es cuando toca ¿no? yo la había pedido muchísimas veces previa y y agradezco por supuesto pero creo que son los restos justamente de esta estructura de este andamiaje no sé no sé cuánto van a durar se han vuelto muy inoperantes muy lentas de de administrar si nos enfrentamos y y y yo he votado por obrador en todas las emisiones anteriores y tengo un aprecio por lo que está pasando en México no voy a entrar en una dimensión política ¿no? me parece importante pero también reconozco que hay muy poco incluso como aliado ¿no? reconocimiento de las posibilidades que teníamos como no sé si es una comunidad cultural pero como esta gran gran entidad de de agentes de hacedores culturales incluso de hacer eco ¿no? con esto con una nueva propuesta por ejemplo como los neoliberales hicieron muy claramente ¿no? con el FUNCAN necesitaban nuevas voces ¿no? eso no ha sucedido en el entorno de las transformaciones como queramos llamar en México y más bien pensaría en su desmantelamiento inminente y en cambios de 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 mecenasgos no me quedan claros ¿no? yo sigo pensando digo por un lado me enfrento a lo que sucede aquí en Oaxaca que es esta gentrificación total ¿no? con gringos aquí o sea reconocer que en mi propia casa hay quien puede pagar cómodamente 10 dólares por entrar a un show y insisto lo que en su casa costaría una cerveza y viven aquí además seis meses y están aquí o permanentemente y y las agendas locales de 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 quien va con una familia y no tendría condiciones y van tres o cuatro personas pagando esa cantidad no sé estamos frente a a cambios brutales también la pandemia presentó cambios brutales y crisis brutales frente a muchos de los foros y frente al que hacer y quizá no nos dimos nunca tiempo de hacer una pausa de hacernos una pregunta de para dónde ¿no? yo justo estoy en un momento donde no quiero extendernos además del prototipo por ejemplo generé tal vez no sé porque numéricamente eso no quiere decir nada pero unos 30 otros cortitos que me parece que podrían ser incluso tan o más valiosos que el propio prototipo ¿no? y que en su conjunto además que no se han mostrado prácticamente para nada y yo hice una apuesta estos años fallida también lo platicé contigo en alguna llamada telefónica no me quiero extender más donde decidí que no quería mandar más a los festivales que tengo cierta edad que tengo cierto trabajo hecho ¿no? que creo imaginariamente porque las redes sociales presentan además estas fantasías cierta proximidad con gente que le pone like a ciertas cosas que tú pones por lo tanto eres visible y que entonces de manera natural iba a ser un conjunto de trabajo no quiero usar categorías entre buenas mal que no existe nuestro que hacer pero digamos congruente y que naturalmente eso iba a proponer sin tener que hacer política las siguientes cosas y eso no solo no pasó o sea definitivamente no pasó y se me vuelve a revelar que para poder ingresar a los territorios donde a los que tengo cada vez menos interés pero donde me queda claro que están sucediendo sobre todo en términos financieros como las decisiones se requieren intermediarios ¿no? entonces bueno ahora estoy como creo que eso es una perspectiva que también te das con cierta edad y cierto que insistencia en lugares donde ya no quiero volver a insistir pero me queda claro y de nuevo utilizo a Bund que nos está aquí acompañando desde Canal es que la desigualdad es enorme ¿no? entre los ingresos que podría existir por eso en Estados Unidos la gente podría poner un poquito de dinero y ser sponsor de un proyecto y ponen 100 dólares que no te cuesta nada y entre otros me ponen otros 100 dólares y son todos los patreons de algo ¿no? nosotros no tenemos capacidad de creo que como estrategia es muy frágil este espacio quién sabe cuánto dura pero en este momento es lo que se presenta distinguir entre estas dos estrategias la estrategia local hacia el sur la chiquita la de madriguera la de solidaridad y que tenemos que fortalecerla y que es esto que está pasando aquí y pensar como en redes de inteligencias compartidas y quizá en estrategias que nunca hemos probado que ya no son las de pedir becas bueno yo escucho por ejemplo gente como Bunt que nunca le pidió al Estado que siempre ha conseguido otras formas yo en realidad tampoco o sea sí le pedí muchas veces pero muy pocas veces también he tenido que hacer cosas paralelas para sobrevivir y reconozco en estos tres años lo poderoso lo generoso lo brutal que fue tener un dinerito donde estaba garantizada la renta y podía yo invertir en la reparación de un equipo en una pieza que me faltaba aún sí abarate mi trabajo muchísimo con emulsiones vencidas poder mandar un escaneo pagar la paquetería para que llegue la película en la Ciudad de México y se escanea o sea ese tipo de variables por ejemplo en este momento me son me son un problema ¿no? que tengo que tomar decisiones entre pagar la inscripción o mandar el material que quiero escanear entonces no lo sé estoy en un espacio de preguntas y también siento para no me quiero extender porque como como se ve se puede de disputa silenciosa lo que estamos haciendo con los medios como alguna vez lo platicamos en la mesa no me parece que sea solamente un niño personal de vocación de gusto yo creo que tiene una dimensión política y que hay un frente de batalla abierto en el territorio de los medios de comunicación que son una extensión del cine y su naturalización y que es importantísimo yo como papá por ejemplo lo veo urgente esto que Mark Fisher llama realismo capitalista esta experiencia de la pantalla exacerbada para generaciones como la de Mija o sea ha generado una nueva historicidad o ha historicidad loquísima donde dialoga con los muertos la mitad de la música que hoy es de los 60 de los 50 pasando en un pastiche de sin tiempo y de sin geografía y sin sin politización y por tanto sin futuro entonces lo que estamos intentando con este cine raro además de hacernos películas y nuestro circuito y que nos entren unos dinerís para seguir pagando la renta yo creo que sí tiene una dimensión política y no es didáctica no queremos ir a enseñar a la gente no es como los cristianos tocándote a tu puerta para que leas la Biblia son invitaciones más juguetonas y más traviesas más sensuales para volver a politizar la administración con los medios llamemos el cine pero en esta dimensión más compleja e invitar a la gente a jugarlos a todos hoy podríamos para cerrar con los dispositivos que nos acompañan ser productores muy sofisticados ya ni siquiera el término contenido de pequeñas producciones objetos audiovisuales y estar recirculando y básicamente lo que estamos es como recirculando los mismos materiales sin posibilidad de imaginar otras formas y bueno yo creo que ahí es donde estamos jugando donde es importante nuestro trabajo además de de nuestras pequeñas dramas de hacedores ah caray pues si Bruno si de repente el mundo se complica se complica y particularmente para para ese tipo de creación no tan no tan no sé ya me dejaste pensando muchas cosas entonces mientras aclaramos las ideas y mis colegas se ponen las pilas vamos a escuchar un track más ya estamos rebasando el tiempo regular de este podcast pero bueno la conversación está interesante y la música más entonces vamos a probar con el track número 5 que se llama Rotor Huasteco y regresamos Rotor Huasteco ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 mexicano que afortunadamente hemos logrado pasear hasta en Etiopía ¿no? hasta en Etiopía hemos mostrado esta muestra pero pues es la única cosa con la que les podemos pagar entonces si también necesitamos un espacios como ese en donde se puedan generar pues ya no digas un fee como luego te quieren cobrar otras películas hemos preguntado y 200, 300 hasta 500 dólares por una película por una pasada en un sitio cultural donde no vamos a cobrar, por Dios o sea ¿en qué estás pensando? entonces cuando menos una retribución aunque sea mínima pero bueno ahí se queda también ese balón botando. Maestro Bunt lo oí, lo noté muy cabizbundo y meditabajo ¿está usted deprimido de tantas cosas que suceden? La verdad sí y el largo libierno no ayuda este no la verdad es que tenía muchas preguntas y muchos comentarios acerca precisamente la imagen del prototipo pero como dices yo creo que es un pretexto extraordinario para volver a tener a Bruno de invitado porque creo que el prototipo ofrece pues un montón de de capas sobre las cuales comentar y yo debo ser muy honesto no soy tan tan auditivo sino más bien soy visual y eso es en lo que en lo que en lo que me clavo más en cualquier tipo de de proyecto ¿no? este sin duda la música y toda la trama sonora del prototipo tiene o sea está amalgamada ¿no? que yo creo que eso es una una de las características de de las los trabajos de Bruno que que siempre hay como esta esta amalgama muy muy orgánica entre entre la imagen entre los sonidos entonces eso eso es yo yo creo por eso han dado medio medio como dijiste medio trabajo y cabizbundo eso eso también hay que acuñarla porque se oyó aquí en nada es original entonces hay que esa ya es vieja me la decía mi abuelito bueno pero pero es familiar ¿no? entonces sí yo creo que es por eso más bien está bueno maestro pues ya aproveche que tiene usted el micrófono y los reflectores para 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 cerrar pues nada insisto en el en el pretexto para para poder conversar con con Bruno en el futuro y además yo yo creo como dice es una película que ha estado como en constante movimiento y y y y me llama mucho la atención que yo creo que ya tendremos oportunidad de platicar acerca de eso como como se anuncia una película especulativa ¿no? que yo creo que es como también una un un término bien bien interesante de 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 definir un trabajo que que de entrada es difícil de definir en términos convencionales entonces yo siempre a mí a mí siempre me deleito escuchar a Bruno y poder platicar con él y y y y que nos comparta siempre sus sus dinámicas de trabajo como dices Micha las anécdotas que tiene Bruno son así como como impresionantes y muchísimas entonces yo sí yo ahora pues lo dedicamos específicamente a la parte sonora pero sí yo quisiera pues aquí comprometer a Bruno delante de todos nuestros espectadores para poder platicar de nuevo en un futuro próximo y y y en cuestión de la de la imagen específicamente que también yo creo que hay una cuestión como bien 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 importante de hablar acerca y pues siempre es un gusto poder ver ver a Bruno y ver su trabajo que que es siempre siempre inspirador y y honestamente envidiable entonces pues gracias Bruno gracias a Micha Carla y Camila que pues ahora hemos estado los cuatro con nuestros invitados lo cual es una cosa rara cosa rara maravilla es una maravilla disfrutémoslo mientras dure exactamente entonces pues nada más entrarme a mi agradecimiento y y y mi gusto por por estar aquí con con todos ustedes pues sí maestro ya está armemos una parte dos pero y porque si la película además tiene tiene un montón de de cosas que contar que platicar ya ya este más adelante en el año retomaremos con Bruno esa parte ahora bueno pero un poquito el pretexto aunque hablamos de todo no no solo de la parte musical pero bueno creo que sí sí da para para una segunda y tercera y por qué no este pero bueno ya hay más tiempo que vida hay más tiempo que vida Camila bueno que siempre es grato conversar entre nosotros y que me parece que está buena la estrategia de mirar hacia el norte de una forma muy dura muy fría y sí yo digo que a veces surgen esta clase de situaciones y hay que tomarlas de una forma así con cabeza fría porque para ser sustentable también el trabajo de uno entonces eso venganos tomo la palabra antes de que Camila no sé cuál es su relación con Miguel y Larry pero por ejemplo Cousin tiene una convocatoria como rara en esta idea de lo indígena que desde el norte se construye como indígena este año yo insistí en varios colegas mexicanos en que me diera no pongo aquí sus nombres por no no es necesario pero seguramente la abrirán el próximo año nada más como estar atento a esas cositas y yo yo quería agradecer ya no quiero hablar más pero gracias Antonio por sus palabras y por supuesto estamos aquí abiertos a un segundo momento tercero para platicar siempre y admiración y cariño por lo que se está haciendo desde allá ahí está Camila la verdad es que sí por eso de alguna manera tratamos de 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 colarla donde se puede a Camila porque este allá tiene tiene mucho talento y pues sí aprovechar también estas posibilidades explotar como esa parte folclórica de los de los festivales norteamericanos europeos que que como dice Bruno construyen esta esta parte indígena esta parte afro mestiza lo que sea y pues bueno sacarle partida por ese lado y por otro lado pues sí vengan venganos sus dólares que vengan vengan a nosotros entonces habrá que ir pensando y construyendo este tal vez deberíamos hacer un capítulo en inglés en donde digamos ay somos algunos cineastas acá muy talentosos y vengan sus dólares no sé algo algo hemos inventado buenísimo Carla González Treviño pues este pues ya bueno muchas gracias a todos y a Camila también por por la presencia ¿no? a Bruno a Bund a a a a Micha ya dije Camila a mí y este pues sí o sea buenas propuestas finalmente ya veremos cómo va funcionando la onda y pues así creativamente poco a poco podremos irnos haciendo despacios ¿no? este en todos los medios y también en el cine experimental y demás digo finalmente tampoco es es pecado querer que que lo que hace este de más ¿no? o sea yo creo que está bien y pues sí copiar esquemas también que nos puedan funcionar porque no bueno no tan copiados porque pues también eso luego es el error ¿no? y este y pues muy buena plática con Bruno y pues ya muchas gracias y pues a seguirme escuchando música y pues también igual como decía Bund pues igual ya tendremos otro chance de volver a platicar que pues se pone bueno el chisme pero pero si hay que copiar esquemas porque acuérdense que nada nada es original sí o sea lo adaptas pues exacto eso iba Carla o sea si puedes o sea muchas de las ideas que surgen de ultracinema no crean que son por generación espontánea es algo que vimos por ahí que ya vimos que en Groenland hicieron un encuentro de no sé qué ah que tal si hacemos algo acá pero le damos este twist le agregamos salsa picante y entonces ya sale algo más mexicano y de repente por allá ay no pues hicieron una película donde poner una cámara en un baño 24 ah que tal si la volteamos en lugar del baño que es un poco grotesco volteamos la cámara para el espejo no sé y le ponemos un sombrero de charro y ya lo hicimos más mexicano o sea sí estamos copiando y sí hay que aprender justo cómo se manejan esto o sea esto de la de la este del merchandising es una cosa que sí nos podría dar como como unos extras de hecho desde aquí no estoy para contarse ustedes no están para saberlo yo para contárselos pero en gran medida el merchandising salvó la edición número la del 2018 fue donde más más metimos más le invertimos y sí terminamos regalando un montón de cosas pero vendimos un montón ahí en Jalapa entonces este porque se prestaron las condiciones ¿no? porque se prestaron incluso el nuestro queridísimo Pablo Martínez Zárate nos donó sí el derecho de utilizar las imágenes de de la colección de de fotos del 68 y sacamos una colección de postales que se vendieron como pan caliente ¿no? entonces sí sí puede ser hay que saber hay que invertirle y hay que saber cómo los momentos estas últimas ediciones bueno virtuales pues tampoco se prestan ¿no? las que han sido acá pero por ejemplo los libros que decía este Bruno que son unas unas libretitas hechas con las cajas de Super 8 es una idea que nos fusilamos literalmente Azucena Lausana saludos ella las hizo las trajo desde Argentina no sé dónde y y dijimos ah pues es una buena idea ¿no? pues hay que replicarla y también se venden como pan caliente porque pues están maravillosas entonces sí sí el merchandising puede ser una una vía y y ahí tomen tomen nota porque vender los fotogramas vender impresiones esos fotogramas vender pues hay un montón de cosas ¿no? los los postales libritos stickers botones eso nos ha nos ha salvado justo justo hace rato les quería comentar tenía yo el proyecto con Gregorio en algún momento cuando cuando estudiaba en Estados Unidos fui a una proyección donde vendían unos kits de Craig Baldwin no sé si fue en Estados Unidos o ya fue de regreso acá pero bueno estos cuates de Craig Baldwin sus fans vendían cachitos de películas de su acervo vendían un botón vendían un fanzine vendían un cassette con cosas con un montón de cosas para los fans de Craig Baldwin y yo le dije a Gregorio debíamos hacer esto tú tienes archivo sacamos un botón sacamos esto sacamos lo otro esto porque ahorita Bruno mostró a la cámara ustedes no lo vieron los que nos están escuchando un botón que Ultra Cinema sacó en su momento como homenaje a Gregorio Gregorio Rocha Jimena Cuevas y a Naomi Humann entonces ya no se logró ya no se logró ese pero pues son por ejemplo con Jimena se pueden sacar fanzines del propio Bruno de Antonio Arango de la propia Naomi entonces si hay si hay ideas solo falta pues de repente poderle echarlas a andar y a los que nos están escuchando si llegan a ver que Bruno lleva una proyección y lleva sus discos cómprenselo o cómprenla o bájenselo pero pero consúmanlo además si algún día el Maestro Boom se decide y como parte de su de su de su gira mundial tiene cachitos de sus de sus fotogramas de Super 8 o yo no sé a lo mejor este se le ocurre sacar camisetas como esta que traigo aquí que no voy a decir que dice porque que bueno que no la pueden ver que que su que su que el buen Buntowski me me regaló entonces consúmanlas por favor ahí Bruno nos está también mostrando un montón de cosas que tiene ahí como para pequeños souvenirs quien no quiere tener un recuerdito de del prototipo ¿no? entonces si esa parte funciona para las para las películas comerciales nosotros los 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 colegas los los interesados en estos temas tendríamos que tener la capacidad para también hacerlo funcionar de repente nos gastamos más en 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 otras cosas a pesar de bueno pues sí de lo que ya hemos hablado aquí de los temas monetarios pero bueno ya estuvo bueno Bruno nos dejas ahí con la con la con la cabeza rebotando muchos temas muy interesantes y y bueno te esperamos pronto para hablar de de la película en sí del prototipo por de momento los vamos a dejar con un track más para que para que lo disfruten y cuando este podcast salga al aire les vamos a incluir un pequeño código QR para que se va se descarguen el disco completo cortesía y generosidad del propio Bruno porque pues no nos iba a dar tiempo de pasarlo todo más bien no nos dio tiempo nos hubiera encantado pero para que no se queden con la duda y disfruten todo el el trabajo completo de Bruno este el les vamos a dejar un link de descarga aquí Bruno nos sigue mostrando a la cámara su colección de botones de cineastas famosos y no se lo es el objeto queramos o no sigue siendo algo ya no lo mencionamos pero el propio disco no ya lo decía ya no hay donde leerlo a veces pero tener el propio disco es para los de la vieja guardia al menos siempre tiene un valor extra pero bueno ya ya nos alargamos demasiado Bruno todavía tiene algunos cuantos igual si les interesa adquirir el CD este en físico pues échenle un grito imprimas unas mantas con algunos fotogramas de la de la peli para que sean así como que los puedes poner en tu pared no bueno los puede poner uno en la pared así de la casa no sé como ornato también no o sea unas impresiones en papel fotográfico no para que se puedan enmarcar ese tipo de cositas pero bueno ya platicaremos de esto y más en la segunda parte de esta conversación con Bruno que tendremos en algún momento del año mira sus fitogramas nos está enseñando aquí en la cámara sus fitogramas también que están a la venta no lo quiere decir pero están a la venta entonces están maravillosos ahí para que para que lo busquen y bueno los dejamos con ese track de el disco el prototipo que nos dio pie a platicar de música de cine experimental y muchas cosas más nos escuchamos en el siguiente capítulo de nada es original que recuerden que estamos al borde de los 100 capítulos cosa que nunca imaginamos de la maestro cuando empezó esto nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a más de 10 la la aventura no era para tanto pero bueno aquí estamos estamos disfrutando mucho de este viaje esperemos que ustedes lo estén disfrutando se nos olvida siempre nos estamos acostumbrados a decir que se suscriban que lo compartan que se apunten si por ahí por las áreas del destino ustedes son prominentes figuras del cine experimental y aún no han visitado el podcast por favor no sin ningún tipo de pena contáctenos porque de repente se nos van las cabras estamos aquí allá estamos tratando en la lucha por la supervivencia y se nos van las cabras al monte entonces acérquense aquí al podcast la cabina está abierta para platicar y bueno los esperamos en la próxima adiós búrbé búrbé bye bye Música 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 Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimia.com.br Y compra un boleto para apoyar a nuestra causa. Y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Música Música Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Carla González Camila Perales Antonio Bun y Michael Ramos y Michael Ramos Saray Saga. Música 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 Música